Por cuenta del mal estado del tiempo, el Cardenal Luis José Rueda Paricio no pudo aterrizar en Barranca Bermeca la mañana de este jueves. Por tal razón, la Eucaristía programada por su visita fue presidida por Monseñor Ovidio Giraldo y concelebrada por todo el clero diocesano en la Catedral La Inmaculada, tal y como estaba planeado, pero esta vez sin la visita del cardenal. El lleno de la Catedral dejaba ver el beneplácito de la comunidad en su deseo de recibir al cardenal, que debió cumplir su cita con los sacerdotes de la ciudad de manera virtual. Sacerdotes y laicos comprometidos desde sus templos parroquiales quedaron atentos en Barranca Bermeca en conocer los trabajos eclesiásticos y pastorales de este territorio diocesano con la visita, aún pendiente, del cardenal Luis Rueda, de quien se espera lograr su visita próximamente a la ciudad.